muy buenas amigos de light tiger así es hoy les traigo un nuevo vídeo al canal y les traigo la review y prueba de rendimiento de videojuegos de samsung galaxy a 32 así es mis amigos del enla y suscríbanse no olviden dejar su comentario si tienen el dispositivo y cual quieren ver porque mis vistas están bajando un poco rayos pero no pasa nada mis tigres porque esto lo hago porque me gusta compas así que vamos a ver las cámaras del dispositivo la verdad que son bastante buenas este dispositivo samsung galaxy a 32 es bastante bonito obviamente policarbonato pero pero tiene un efecto como si fuera de cristal tal como pueden verlo acá mis amigos así que si tienen este dispositivo dejen su comentario acá vamos a ver las características y tienen el procesador helio g80 un clásico del canal que hemos visto incluso en el xiaomi redmi 9 y en otros dispositivos 4 gb de memoria y 128 de interna la verdad que hay espacio suficiente para tus fotos tus vídeos y también tus juegos y absolutamente todo lo que quieras instalarle la rama es bastante bastante decente y rápida la batería es de 5 mil miliamperios que ya vamos a ver qué tal se desenvuelve en videojuegos amigos por cierto le recuerdo suscribirse dejar su comentario dejar su like porque le recuerdo que en este mundo hay gente que que no lo hace bueno bueno las cámaras son muy buenas de hecho es una cámara de 64 la principal y es muy decente el diseño del teléfono es bastante bonito su rendimiento es interesante pero vamos a ir a probarlo con un juego muy famoso pero muy 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 famoso entre gamers de teléfono así es cuál será señor garcía no lo sé no lo sé pero creo que es el free fire bueno bueno así que yo tomo error ahora hasta que todos dejen su like este es un teléfono muy interesante muy interesante porque puede jugar el free fire bueno ya regresamos nosotros los tigres y hombres de verdad así es un hombre de verdad respeta cualquier juego así que este es el free fire y otro día puede ser otro no importa cuál sea vamos a probarlo así es primero que todo ok está tardando un poco en abril videojuego ya sabemos que el tipo de memoria no es ufs hay como otros dispositivos como el xiaomi redmi 10c que es bastante bueno también ya tengo un vídeo de él y muy pronto voy a tener de videojuegos ok con el samsung galaxy a 32 vamos a ver cuál es la configuración de gráficos que tiene el muchacho así que obviamente vamos a poner todo al máximo y vamos a ver qué tal se envuelve una partidita por aquí una partidita por allá y vamos a ver qué tal de momento el dispositivo realmente no se ha trabado hay que admitirlo para este año 2022 la verdad es que el samsung galaxy a 32 es un dispositivo bastante solvente si lo encuentran a un buen precio créanme que vale mucho la pena y lo digo porque samsung tiene la increíble fama la y famosa pero súper increíble fama vea su dispositivos pues un poquito cariñosos bueno bueno así que volvemos estamos acá en el lobby la verdad es que va bastante bien no se traba absolutamente nada ya sería probarlo con videojuegos más pesaditos y obviamente si se lo están preguntando si me sirve hoy el light tiger me sirve para clases en línea me sirve para mis tareas del colegio me sirve para mis tareas de la universidad me sirve para algún otro proyecto edición de vídeos la respuesta mis compas es que sí obviamente si este dispositivo les va a servir bastante bien para la edición de sus vídeos sus tareas sus clases en línea de 20 maravilla así que vamos a ver qué tal se desenvuelve acá en el free fire la verdad es que va bastante bien el dispositivo no se ha trabado absolutamente nada tiene bastante memoria interna una memoria ram decente y vamos a ver qué tal de momento todo bien todo bien esperemos que haya alguien acá con nosotros también les recuerdo chicos que cada vez estamos haciendo más directos cada vez estamos haciendo más y más directos por si quieren jugar conmigo partidas de call of duty mobile en vivo pueden unirse a mí cuando haga un directo sin ninguna pena en serio quiero es acepto y nos podemos ajo unas partiditas por allí ok vamos a intentar saltar recuerden que yo no juego free fire por lo regular como que no se puede que sigamos 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 pero sí mis amigos qué tal les ha parecido este vídeo estamos un galaxy a 32 tienen este dispositivo dejen su comentario su like y también suscríbase al canal chicos que cada vez estoy metiéndole más caña dura para de verdad tener la esperanza de que este canal crezca yo sé que se puede yo sé que se puede que este canal sea tan grande pero tan tan grande como el pin que estoy teniendo justamente ahorita jaja así que ok vamos a darle vamos a darle amigos del tigre que gusto tenerlos por acá una vez más este fue lo de review de samsung galaxy a 32 y créanme que voy a seguir metiéndole mucha caña a esto muy pronto voy a traer un vídeo del xiaomi redmi 10e en prueba de videojuegos y también quiero hacer un versus acá está lo que les dijo del fin también quiero traer un versus entre motorola moto g20 y motorola moto g22 si tienen otra idea de dispositivos de juegos que pueda ir probando pueden dejar su comentario pueden dejar su like y nos vemos a la próxima amigos del tigre chao 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 esto fue el samsung galaxy a 32 hasta luego y